Los partidos pueden tomar decisiones, es cierto que a lo mejor pueden decir, saben que Marina de Filar está en esta posición, pero hay que ver también el otro lado de la moneda, por allí están las redes sociales que al parecer piensan poner a Lupita Jones, yo no tengo nada en contra de ella, no la conozco, no sé su trayectoria política, pero en un momento dado ellos tienen sus motivos para poner a las personas. Ustedes pueden estar observando en las redes sociales las inconformidades que tienen, no se los digo yo, están ahí las pruebas, ¿no? Y yo pienso que para que todo esto funcione, la democracia tiene que ser, se tienen que poner en conjunto, realizar ciertos arreglos para que la persona ya sea que la lleguen a designar o que sea por votación. Ahí yo no me puedo estar metiendo porque yo desconozco los procedimientos que se hacen en los comités directivos municipales o estatales, yo los desconozco, yo no he llegado a esta área. Yo lo único que les puedo decir es que donde sí he llegado es en las comunidades, sé realmente las necesidades. Y si en este momento López Obrador está como presidente y se ganaron en todos los estados, es por algo. La gente es muy sabia, la gente da su voto. Y si la gente votó por este cambio, es porque realmente quieren hacer algo diferente, quieren ver un nuevo proyecto de trabajo. Y por eso nosotros estamos aquí. Para poder ser militante. Proceso que nunca se terminó. Sin embargo, seguí apoyando al partido y trabajando en mi comunidad. El 2 de octubre de 2011 salió la noticia que se fundó el Movimiento Regenerador Nacional Morena AC, lo cual me hizo interesante sus objetivos. El 20 de noviembre de 2012 pasó de Movimiento Social a Partido Político y empezaron a sumarse muchas personas de diferentes partidos. En diciembre de 2016, me invitaron por primera vez a trabajar en el ayuntamiento de esta ciudad de Tijuana. Agradezco la oportunidad que me dieron y en todo momento trabajé con ética y con responsabilidad. Llegan las elecciones del 1 de julio de 2018. Pues, ¿qué les puedo decir? El pueblo comienza a abrir los ojos. Miran a Morena como la esperanza para el país. Morena arrastra en todo México con un 53.2% de todos los supracos. Tanto en lo ejecutivo, federal y en las legislativas. Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente en dos décadas que tiene la mayoría en el Parlamento. Me doy cuenta que la Cuarta Transformación ha trabajado exitosamente y en muy poco tiempo en la comunidad que para mí es lo más importante. El ayuntamiento y todas sus delegaciones están trabajando muy duro por el pueblo. Están buscando una paz social y una integración. Llegando a muchos lugares donde anteriormente no se había logrado llegar. Estoy totalmente de acuerdo que para que pueda funcionar se debe trabajar con los principios de no mentir, no rogar y no traicionar. Hace unos días, hablé con el coordinador de su comité del Distrito 14 para decirle que me retiro del partido. Dejando mi puesto como subcoordinadora, así como la coordinación electoral del Distrito 14, que incluye un distrito local y parte de tres distritos federales. Como dicen, el que avisa, no traiciona. Toqué las puertas de Morena para incorporarme a trabajar. Presentamos la iniciativa con un grupo de abogados y de 45 líderes seccionales distribuidos en todo el municipio de Tijuana. Líderes que son mujeres que participan en cada elección y sobre todo, que son madres trabajadoras que salgan día a día a su casa. Es muy importante para mí que estén agregando estas iniciativas y que se sumen las personas. Morena registró a Marina del Pilar Ávila Olmeda como subcandidata a gobernadora de Baja California ante el Instituto Estatal Electoral para las próximas elecciones. Confío en el proyecto de Marina del Pilar, una mujer muy preparada, que trabaja muy duro a favor de todos los espacios que cada una de nosotras necesitamos cobrir. Es importante que exista una igualdad de oportunidades en el área política para todas las mujeres. A continuación le voy a pasar el micrófono al licenciado Rodolfo Sánchez. ¿Me espera su nombre antes, por favor? Noemí Hernández Rodríguez. Para la gobernatura en el estado de Tabasco. De ahí en adelante estuve tanto en Tabasco, Chiapas, Campeche y Oaxaca apoyando siempre lo que era lo electoral. Siempre fui asesor jurídico para este organismo público, para este ente público, como lo señala el artículo 41 constitucional. Y por lo consiguiente, a través de muchos años, pues logré llegar a ser militante. Más sin embargo, a últimas fechas y en relativo, o por la naturaleza de que estuve yo militando en el partido en diversos estados de la República y en diversas circunstancias que fueron adversas, mi mayor inquietud es que actualmente se utilice la designación, que para mí viene siendo sinónimo de imposición y que ya estamos rayando en la dedocracia. Esto quiere decir que los principios ideológicos por los que yo estuve luchando desde 1994 se están viniendo abajo. No es posible que 30 años que ha tenido el gobierno, que tuvo el gobierno de acción nacional aquí en este estado, haya terminado en llegar a hacer designaciones. Y como lo dijo López Dóriga hace unos días, qué lástima y qué tristeza que un partido político con tantos años en el poder, aquí en este estado, no tuviera un elemento que fuera capaz para ser nuestro gobernador o gobernadora. Han estado trayendo a otras personas sin tomarnos en cuenta. Esto lo identificamos muy claramente como designación o dedocracia. Cosa que no es justo, porque el artículo 33 constitucional señala muy claramente que todos nosotros tenemos derecho a votar y a ser votados, mas no de la manera en que se están llevando a cabo aquí los principios ideológicos que nada más están señalando a un determinado actor político para que ocupe un cargo una vez, otra vez y otra vez y no le permitan el acceso a este andamiaje político a otras personas. Se conocen porque tienen miedo a la represión. No tiene que haber represión ya que vivimos en un país libre y la primera excusa que ponen es que los mandan al congelador, que los van a congelar, que los van a dejar sin trabajar. Eso debe desaparecer. Por eso estamos en un estado en el que existe la democracia y la soberanía y el artículo 33 nos da el claro derecho de elegir, de votar y de ser votados. Muchas gracias. Gracias.